¡Ándele, caro! 120 cartas te manden tres años Y de todas ellas tres me contestaste Porque la cuarenta que yo te mandaba Una me escribía que mal me pagaste 120 portes de entrega inmediata Me dan un total de ochenta y cinco pesos Todo pa' que tres hojas sea tres por cinco Me dijeras mi alma, te mando mil besos Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que tus cartas Me jugaste rudo por mis sentimientos Por todos los santos que dicen que existen Te juro que nunca tendré amores viejos Porque te he contado y lo he comprobado Que amores de derechos nunca son parejos A muchos el tiempo les borra pasiones Y a otros el vino les sirve de aliado Pero a mí me basta recordar tus cartas Que en mi pensamiento En mi pensamiento tu nombre es borrado Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que tus cartas Me jugaste rudo por mis sentimientos Me jugaste rudo por mis sentimientos